radio escuchas esta mañana. Y tengo en el teléfono a Ernesto Tejeda Yomans, Ernesto radica en la Ciudad de México, es sonorense, es ingeniero civil por la Universidad de Sonora, tiene un posgrado en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley y ha hecho en sus redes sociales un reporte todos los días junto con Humberto Bermúdez Cárdenas, genera un reporte de la información de la conferencia vespertina del COVID-19 en México. Para generar el reporte crearon un macro en Excel que alimentaron en tiempo real, que alimentan en tiempo real con las cifras presentadas en la conferencia con el fin de aclarar la disparidad entre los reportes nacionales y estatales, reclutaron reporteros estatales para trabajar colaborativamente en los reportes diarios estatales y poderlos comparar con el nacional y hacer observaciones. Realizaron videos, realizan videos tutoriales en YouTube para que la gente pueda entender e interpretar de mejor manera los gráficos y la información proporcionada en la conferencia vespertina. Fue invitado por la Universidad Panamericana, por profesores de ingeniería y diseño de herramientas para generar experiencias virtuales de aprendizaje justo cuando se oficializó la Jornada Nacional de Sana Distancia y las universidades dejaron de tener clases presenciales. ¿Qué es lo que ha hecho Ernesto Tejeda y su equipo de colaboradores, entre ellos Humberto Bermúdez, pues combatir esta epidemia de la desinformación? combatir esta epidemia de la desinformación a través de las redes sociales y también a través de una serie de propuestas que ha hecho a la Secretaría de Salud para comunicar mejor la información que tiene que ver con el COVID-19, para combatir la curva de la desinformación. Y tengo en el teléfono a Ernesto Tejeda y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Ernesto, hay una curva de desinformación. ¿Por qué? ¿Por qué hay una curva de desinformación, Ernesto? Yo creo que es parte de la falta de conciencia social en la ciudadanía, yo creo, es lo que yo pienso. Y bueno, el gobierno federal ha manejado conferencias diarias de 7 a 8 de la tarde, hora de México, donde se informa a la ciudadanía lo que está aconteciendo con el COVID. Datos, información, están reporteros haciendo preguntas que todos los ciudadanos tenemos. Y aún así creo que todavía hace falta que nosotros como ciudadanos, aparte de quejarnos y preocuparnos, pues que nos ocupemos en realmente también desde nuestra pinchera hacer la tarea, informarnos sobre todo. Creo que los que vivimos en el privilegio de tener Wi-Fi y acceso a la información, pues de estar muy bien informados para acatar las medidas tan puntuales que desde el gobierno federal y cada uno de los gobiernos y secretarías de salud estatales se han postulado, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que creo que está pasando. Sí, ¿qué tema o qué temas son los que mayormente los mexicanos tienen desinformación? ¿En qué temas? ¿En qué temas hacen que esta curva de la desinformación crezca en México, Ernesto? Yo, bueno, lo que hemos visto nosotros a la hora de estar reportando diariamente la información es, el gobierno se ha dedicado a darnos, es demasiada información, y eso pues hay que asumir esta realidad también. No es demasiada información la que existen datos gráficos que es necesario, pues saberlas interpretar, leerlas, entenderlas para, con base en eso, poder tomar algunas decisiones acerca de las medidas que nos están poniendo. Entonces creo que una cosa es una parte del problema, creo que es eso, y otra parte también un poco como siento yo que falta más claridad en la comunicación que debe de haber acerca del semáforo de riesgo, este semáforo que tenemos ahora de la nueva normalidad y que después de la Jornada Nacional de Sana Distancia todos tenemos la responsabilidad civil de seguirlo y de seguir al pie las medidas que ese semáforo nos está poniendo, planteando, ¿no? Entonces es una responsabilidad compartida tanto del gobierno de informarnos puntualmente de qué medidas, qué color, qué nivel de riesgo, en qué estados, etcétera, y nosotros como ciudadanos acatar esas medidas independientemente de la ideología, del color, si estamos de acuerdo o no. Son medidas del gobierno que tenemos que acatar porque todos somos seres humanos y nos tenemos que tomar de la mano, todos, para combatir el COVID, independientemente de lo que pensemos al respecto. Entonces creo que hay un problema de comunicación más efectiva cerca del semáforo, hay mucha confusión y se ve reflejado un poco a veces también en las preguntas que hacen los reporteros en las conferencias donde se nota que el mensaje no está llegando al 100% como el gobierno quisiera. Sí, antes de entrar al semáforo, pues digo, la eterna duda y hasta memes ha provocado en redes sociales lo de la curva, ¿no? Que la curva se ha aplanado, dicen, ¿no? Y muchas personas creen que cuando el doctor Hugo López-Gatell o aquí, general Álvarez Hernández, el vocero del COVID en Sonora, dicen que la curva se está aplanando, pues creen que la curva va a ir de manera horizontal y eso no es posible, pues la curva va hacia arriba. O sea, es como se inclina la curva cuando hablan de que la curva se ha aplanado. Ese ha sido uno de los grandes temas con desinformación. Totalmente. Yo creo que se ha expuesto este tema en repetidas ocasiones en las conferencias nacionales. Existen dos términos. Uno es doblar la curva, que es la curva de casos acumulados, que esa no sea plana, esa se dobla y eventualmente sí tiene que llegar a una línea horizontal. Cuando los casos nuevos diarios llegan a cero, se convierte en una línea horizontal, esa se dobla y la que se aplana es la curva de casos nuevos. Esa sí es la curva que se aplana, que hasta este momento el gobierno federal, según las proyecciones que se han hecho a través de científicos y matemáticos de CONACY, se ha disminuido al 75% más o menos a nivel nacional. Aplanar esa curva como estamos actualmente y eso ha permitido que haya disponibilidad hospitalaria, es decir, que no se haya rebasado la capacidad hospitalaria. Estamos hablando a nivel nacional. Acabamos de escuchar ahorita a la alcaldesa de Hermosillo hablando de las peculiaridades regionales que existen, porque como se ha explicado, bien lo ha explicado el subsecretario el doctor Hugo López-Gatell, pues la epidemia en México no se puede tomar en cuenta como una sola curva, hay diferentes curvas regionales que juntas generan un comportamiento nacional. Entonces, son todos estos conceptos que yo no soy epidemiólogo, yo no estudio los efectos estadísticos de las epidemias ni ideología, pero he visto las 105 conferencias, porque... ¿Todas las has visto? Todas. Todas. Yo resumen de todas, y hago preguntas, y me pongo a leer, y le hago papers, y tengo un grupo de... y quiero agradecer, porque hay mucha gente en redes sociales, Hugo Bermúdez, que ha sido mi partner en crime, este... mi familia, mi padre hace videos en YouTube, Biotema, se llama su canal, donde es biotecnólogo, y él habla de... y conceptos básicos de biología, de inmunidad, de las vacunas contra el SARS-CoV, cómo se transmite el SARS-CoV, es decir, desde todas las trincheras hemos tratado de informar, mi tía Laura Yoman, física, que ha hecho gráficos para nuestros reportajes, para nuestros reportes, perdón, mucha gente en redes sociales que aporta, y te da un termómetro también en las redes sociales, obviamente mucha gente no tiene tiempo, o no quiere, en algunos casos, escuchar lo que tiene que decir el gobierno, y entender, y entonces hay una diferencia entre lo que creo que se debería de hacer y lo que realmente está sucediendo, entonces por una falta de información e ignorancia, esto genera miedo, rechazo, y solamente una crítica superficial, no muy profunda, entonces yo abogo mucho por, si me preocupa, me ocupo, y cómo es, pues haciendo comunidad, tratando de digerir aún más el mensaje que se hace a nivel nacional para que todo mundo lo podamos entender, ¿no? Y eso es una de las metas. Y bueno, estas actividades que ha realizado Ernesto Tejeda Yomans como ciudadano, junto con tus familiares, junto con tus amigos, junto con tus contactos en redes sociales, te llevó a hacer una propuesta de campaña de comunicación para posicionar el semáforo de riesgo COVID-19 en México, una propuesta que surgió desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, y que el sábado pasado, en la conferencia de las tardes en Palacio Nacional, pues dijeron que la van a retomar, y has diseñado a las amigas de Susana a distancia, Amparo, Prudencia, Esperanza y Aurora. Sí, así es, fue una gran sorpresa. La verdad es que yo soy profesor, yo siempre les digo a mis estudiantes, tírenlo más grande, se les van a cerrar muchas puertas, pero mánden mail, hablen con gente, para eso están las redes sociales, manden sus ideas, se les van a cerrar muchas puertas, una se les va a abrir, y eso fue lo que hice, fui muy perco. Con todos estos reportes diarios, yo me daba cuenta de cuál era la percepción que tenían mis redes sociales acerca de toda la información que se estaba generando del COVID, del semáforo, etc. Entonces, un domingo yo dije, justo después de ver una conferencia, una reportera le preguntó al subsecretario, el subsecretario, ¿por qué nos están diciendo que ya podemos salir a la calle si estamos en el pico de la pandemia? Entonces dije yo, claro, esta es una percepción, mala percepción, que tenemos en general en México, de que esto, hashtag nueva normalidad, se acabó la jornada de nacional de sanitario, y ahora sí, ya, todos nos salí con algunas medidas por ahí, pero ya regresamos a la normalidad. Y no, constantemente se nos ha estado diciendo cuáles son las medidas. Entonces, cuando yo escuché a esta reportera dije, es que no puedo con esto, necesito hacer algo, porque necesitamos cambiar la percepción de lo que piensa la población en general acerca de lo del semáforo, no lo está entendiendo. Yo digo, ¿por qué si constantemente lo han estado repitiendo? No se entiende, ¿no? Todos sabemos lo que es un semáforo, quizá teóricamente lo que significa un rojo, un amarillo, un verde, ahora nada más sería ver el anaranjado en qué consiste. Pero entonces eso me llevó a sentarme toda la noche a armar una propuesta, y dije, voy a armar una propuesta con todo lo que creo, con todo lo que yo percibo, con lo que he hecho, y a ver quién me escucha, ¿no? Pues mandé un tuit de, oigan, esta propuesta se me ocurrió, posicionada sobre todo también con la niñez, no sé, como siguiendo un poco con la, con la, con esta idea de la, de Susana a distancia de heroína, pues de crear cuatro amigas de Susana heroína, una de cada color, cuyos nombres representen un poco el sentimiento que debe de tener cada persona en el estado dependiendo de su color, ¿no? Por eso, amparo o refugio, que es la roja, este, prudencia, la naranja, esperanza, la amarilla, y aurora o victoria, ¿no? La verde, entonces, con superpoderes específicos que están relacionados con las medidas que debemos de tomar para ese color, y con criptonitas, que yo les llamo cripto-dips, ¿no? De esas cosas que perjudican la fortaleza de la heroína en ese color, ¿no? Que son todas las cosas que si hacemos y no corresponden al color, debilitarían a esas heroínas. Entonces, es una manera que se me ocurrió un poco como de posicionar esta idea del semáforo desde la niñez hasta arriba, que estén el top of mind de la gente, que tengan algo más visual que solamente los gráficos y los diapositivos de las conferencias, para que pueda la gente seguir esas medidas, que las pueda poner en el refri o donde sea. Esto se me ocurrió, les hice como otras seis propuestas. Bueno, armé un documento y nada, dije, pues a ver, lo voy a mandar, no sé qué va a pasar. Yo lo único que quería es que le llegaran una propuesta ciudadana, lo tuiteé, y el titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, que siempre sale en las conferencias, me contestó y me dijo, Ernesto, me encanta, por favor, ya te sigo, sígueme, te mando mensaje directo, y ahí empezaron las conversaciones. Y a mí se me hizo increíble. Estoy muy agradecido porque de esta forma entiendo cómo el gobierno está abierto también a escuchar iniciativas ciudadanas independientes, ¿no? Y me parece increíble. Por ejemplo, Amparo, que es el color rojo. Los superpoderes de Amparo es que los hoteles permitan 25% de ocupación solo por actividades esenciales, que los restaurantes permiten solo servicio al cuarto para llevarlo a domicilio, que las estéticas permiten solo servicio a domicilio con protocolo sanitario, que los espacios públicos permiten aforo de solo el 25% y supermercados permiten aforo del 50% y una persona por familia. Y los CryptoBits, que son los que debilitarían a Amparo, que los centros deportivos, asistir a centros deportivos de Amparo se debilita, cines, teatros y museos, Amparo se debilita, centros comerciales, Amparo se debilita, centros religiosos, centros y eventos recreativos, centros nocturnos, escuelas. ¿Dónde podemos ver esta propuesta de las amigas de Susana Distancia? ¿Y dónde podemos conocer esta información que has trabajado, que has condensado, que has analizado estos videos que han subido a redes? ¿En dónde se puede consultar toda esta información que has recopilado, Ernesto? Mira, me gusta mucho tu pregunta y estoy aplicando la del doctor Gatell, pero muchas gracias por tu pregunta. Voy a aprovechar, esta es una propuesta que se presentó ante las autoridades de salud federales que está en conversación. Ellos decidirán si algo de la propuesta se alinea con la narrativa que ellos manejan en sus programas de promoción de la salud. Lo que pasó el sábado en la Conferencia Nacional fue que efectivamente de mi propuesta pidieron autorización para poner una simbología que yo le había puesto a cada una de las heroínas para utilizarla y me hicieron ahí una mención, me dieron crédito, lo cual estoy totalmente agradecido y es un honor y me encantó, no me tomó por sorpresa, de hecho. Pero es una propuesta que está en marcha, está en conversación y todavía, es decir, yo no sé hasta qué punto el gobierno tomará en cuenta qué porcentaje de esa propuesta, sin embargo, en mis redes sociales personales, Ernesto Tejeda y Omas en Facebook, mi Twitter es mi Tejeda y Griega, mi Tejeda y en Instagram, donde quieras ahí buscarme, pues con todo gusto se las puedo compartir, es decir, no es como nada que no pueda compartir, sin embargo, tampoco quiero decir, claro, el gobierno va a hacer esto, ¿no? Eso no es cierto, el gobierno está tomando sus decisiones, pero hasta este punto ya dieron una probadita de toda la propuesta que es muy extensa en esa conferencia y estamos en comunicación. Ellos, el gobierno federal, increíblemente ha estado muy disponible en total comunicación conmigo, hemos tenido algunas reuniones telefónicas, rebotado algunas ideas y ellos están trabajando con su equipo, yo ya pude tener la oportunidad de hablar con el diseñador que están a distancia para posiblemente poder hacer adecuaciones a la propuesta esta que hago de heroínas, yo no soy diseñador, ¿no? O sea, esto es una idea, esto hay que trabajarlo todavía, ¿no? Entonces, pues, eso ahí está, vamos a ver qué sigue, qué decide el gobierno y con respecto a los videos que se han generado y los reportes, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales personales, Ernesto Tejeda Yomans, mi nombre, para ahí, ahí diario, ahí diario estoy reportando lo que hago con Humberto, Bermúdez, que trabajamos en este reporte diario y ahí va saliendo mucha conversación, ahí compartimos toda la información. Muy bien, Ernesto Tejeda Yomans, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por compartirnos esta experiencia tan fructífera que ha sido para todos los seguidores de tus redes sociales, el recopilado de información y el análisis que haces del mismo y también, bueno, que ha llegado ya a Palacio Nacional este trabajo ciudadano. Muchas gracias, Ernesto. Juan Carlos, un segundo nada más quiero decir algo, no sé si hay a tiempo. adelante, adelante. Y creo que es bien importante y con esto quiero cerrar la conversación. Yo entiendo que es mucha logística y mucha información la que nos están brindando para nosotros poder atender el semáforo. Yo les voy a pedir a tus radioescuchas, tengo un diagrama de flujo en mis redes sociales que generé y que es una de las propuestas del gobierno que es súper importante tenerla en nuestros refrigeradores o en nuestro carro, ¿no? Todos los días de la semana hay algo importante que realizar acerca del semáforo en México. El martes la Secretaría de Salud Federal notifica a los gobernadores estatales porque cada gobernador es una autoridad sanitaria autónoma independiente les notifica el calendario el semáforo perdón que se va a publicar el viernes. De tal manera los gobernadores con sus secretarios de salud analizan este semáforo martes, miércoles y jueves. Rebotan con la Secretaría de Salud Federal con el doctor Gatell y su equipo hasta que todos estén alineados. Eso pasa de martes a jueves. Los viernes en la conferencia nacional se presenta el semáforo oficial semanal epidemiólogo para México donde se ponen los colores los semáforos rojo, naranja, amarillo, verde para cada entidad federativa que es la que va a entrar en acción el próximo lunes. Se presenta el viernes tiene validez del lunes próximo del lunes. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los viernes siento yo que como ciudadanos responsables tenemos la obligación de checar y los medios de comunicación creo yo de promocionar efectivamente estas medidas y estos colores en todos los diarios de circulación nacional en todos los noticieros primeras páginas en todos lados deberán estar. Muy bien. Justo eso sucede el viernes sábado y domingo los gobernadores y los alcaldes en forma regional toman medidas específicas para cada estado y para cada región como lo que nos comentaba ahorita la alcaldesa Celina López de medidas específicas que se tomó con el cabildo para Hermosí. Entonces la ciudadanía tiene que checar el viernes el semáforo que se presenta a nivel nacional esperar las instrucciones sábado y domingo de las autoridades regionales y locales y el lunes entra en validez el semáforo que se presentó el viernes y así empieza el ciclo otra vez el martes el gobierno presenta el siguiente semáforo a gobernadores y es un ciclo pero súper importante que la gente conozca este ciclo y las medidas ya sea con los superpoderes o las medidas que se presentan en las diapositivas y en la información de los reportes diarios del gobierno federal para que todos estemos alineados muchas muchas gracias Juan Carlos gracias a ti Ernesto que te vaya muy bien Ernesto Tejeda voy al país y continuamos la Secretaría de Salud confirmó que hasta este domingo en México con los superpoderes